¿Qué pasa chavales? Pues bueno, aquí venimos con esta parte de Ocarina of Time Y hoy toca hacer muchas cosas, ¿vale? Para empezar, lo primero que tenemos que hacer Bueno, lo primero que voy a hacer yo Va a ser ir al cráter de la montaña Para ir a ver a un granada, ¿vale? En el capítulo anterior nos pasamos el templo de fuego y todo eso Y el templo de fuego estaba en el cráter de la montaña Pero decidí cortar el vídeo nada más terminar el templo Y no fui al granada Prefiero ir ahora a ver al granada, ¿vale chicos? Pues bueno, después de visitar al granada Visitaremos los dominios Zora A ver qué tal, a ver qué ha pasado por allí Y tendremos que hacer muchas cosas Tendremos que pasarnos una mazmorra Que es una cueva helada Después el templo del agua Y después del templo del agua Tendremos que conseguir las flechas de fuego Que por cierto, ahora mismo No me acuerdo muy bien de cómo se hacía lo de las flechas de fuego Pero da igual Más o menos sí que me acuerdo Pero no del todo Era un rollo Un rollo todo raro, todo bizarro Era súper rarísimo lo de conseguir las flechas de fuego Y también era épico Era de ponerse encima de una tumba o algo así Mirar al sol y pegarle ahí Dispararle una flecha al sol Es un rollo todo raro Pero es épico Pues bueno chavales A ver Tenemos que ir a Ciudad Gorón Y a través de Ciudad Gorón Iremos al cráter de la montaña de la muerte Y Gracias a eso Podremos O sea Gracias a que estaremos en Ciudad Gorón Y podremos ir al cráter de la montaña de la muerte Y creo que es por la derecha Que está la fuente del granada No sé, está por ahí Una cosa tengo segura Tenemos que entrar en la fuente del granada Fijo Y lo vamos a conseguir Estoy totalmente seguro Eh, el ojorón Bueno, pasamos por aquí Vale, y ahora Creo que es por aquí Por donde tenemos que venir Ahí está, ahí está Y luego con el martillo supongo Exacto De puta madre chicos Ya está Lo hemos hecho bien Y ya estamos En la fuente del granada Así que como siempre La nana de Zelda Y a ver que nos entrega Ahora el granada Alguna cosilla nueva Nos entregará En fin Espero que no escuchéis mucho ruido Vamos a ver al granada Por primera vez siendo mayores Y no ha cambiado nada Este, este escenario Siempre lo diré Mola que flipas Está guapísimo este escenario Vale Soy la granada de la sabiduría Voy a aumentar tu poder mágico Recíbelo ahora Dámelo puta Y ahora tenemos Doble barra de magia Ya veréis Ahí estamos Doble barra de magia Que pena que no haya salido Ninguna por ahí Para pillarla en la botella Da igual Ya la pillaremos Bueno chicos Ya hemos hecho una parte De las que tenía Pensado hacer En este vídeo Vamos a ir por aquí A ver que tal Vale Vale Salimos por aquí Un gorón gigante Chavales De momento De momento no vamos a hablar con él Ya hablaremos con él En el futuro Fijo que vamos a hablar con él Los que os hayáis pasado El juego Seguramente sabréis Por qué vamos a hablar con él Seguro Y en fin Ahora tenemos que dirigirnos A los dominios Zoro Por cierto Dominios Zora He dicho dominios Zoro Joder Por cierto Vale Tenemos que ir a los dominios Zoro Y no sabía Si había guardado o no Y sigo con la duda Me estoy rayando Que flipas No sé por qué tengo Estas rayas mentales Pero bueno En fin Vamos a los dominios Zoro Y dejémonos de gilipolladas Espero que no escuchéis mucho ruido Porque Están haciendo mucho ruido Así es mi vida chicos Así es Quiero grabar Y si quiero grabar Tengo que Que aguantarme Y tiene que haber Ruido en mis grabaciones Junto a mis comentarios Así es mi vida Si Si decidiera no grabar Por el ruido No grabaría nunca Así que mejor Grabar Porque me apetece Grabar Y quiero compartir Mi contenido Con el público Y que haya ruidos Que Que no grabar Porque haya ruidos Y nadie me conozca Si Lo que Lo que me quiero referir Si yo no hubiera grabado nunca Porque hay muchos ruidos En mi vida No me habríais conocido Ese es el caso Bueno Vamos a cambiarnos De ropa Vamos a ponernos La verde Que es la La supuesta original De Link La que suele llevar Siempre Y Nos vamos por aquí Para los dominios Zora Por primera vez Siendo Link adulto Y ya veremos En que ha cambiado Que ha hecho Ganondorf Para joder los dominios Zora Ahora enseguida Lo veremos Por cierto Voy a ponerme eso ¿Vale? Y la La mazmorra esta Que es una cueva helada Me va a joder Que flipas Sobre todo Porque se necesitan Cuantas más botellas Mejor A estas alturas Del juego Ya se podrían tener Todas las botellas Que son cuatro Pero yo No las he conseguido Porque los dejo Para la parte extra ¿Vale? Para la parte final De De esta guía Dejaré Las cosillas esas Ya no necesitamos Gallinas Gracias a que Hemos ganado Altura Al ser adultos No se ni como Me ha dado En serio En fin Espero que no escuchéis Muchos ruidos Hay muchos Hoy Lo sé Si Tenía muchas ganas De Tenía muchas ganas De grabar Hoy Joder Mi vocalización Me cago en la puta Ya Y es lo que hay En mi vida Hay muchos ruidos Y si Y si No tuviera que haber ruidos Para grabar No grabaría nunca Porque siempre 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 Hay ruidos Siempre No hay un día Que no haya ruidos No hay día Así que Se tiene que escuchar Ruidos de fondo Aparte de Del juego Y Y de mis comentarios Porque es así Es obligatorio Y yo hago todo posible Para comentar Todo el rato Que pueda Y que no se escuchen Los demás ruidos Pero a veces Es demasiado obvio Es demasiado exagerado Los ruidos Y parece que la gente Lo hace a poste Y exagerado Para joderme la grabación A veces parece eso Lo juro chicos Es demasiado exagerado Esto Que crees Que no estoy hasta Los huevos De tantos ruidos Si que estoy hasta Los huevos Pero Tampoco es No grabar Si quiero grabar Pues grabo Y ya está Y nada me lo va a impedir En fin Creo que no tengo Nada más Que comentar Sobre el tema De los ruidos De los cojones Pues bueno Tenemos aquí Al rey Zora Congelado Pobrecillo Y con un hielo De color rojo A ver ¿Quién ha visto Un hielo De color rojo? Por cierto Ahora nos enfrentaremos Al hielo Por primera vez En este juego Y si os acercáis A ciertos hielos Os congeláis Y os quita vida ¿Vale? Os hace daño Pues bien Ahora me preguntaréis ¿Y dónde está Esa cuba velada A la que hay que ir? Es obligatorio Claro Hay que ir Y todo eso Pues está por aquí Como veis Galondorf Ha congelado Todos los dominios Zora Los Zora Ya no hay Registros De la raza De los Zora Estarán congelados Bajo el agua Los Zora Y el propio rey Está congelado El propio rey De Inglaterra Hoy me ha salido Ahí un acento inglés El propio rey De Inglaterra A ver Navi Pesado ¿Qué quieres? Un vierto ártico Está soplando Del río Zora ¿Lo sientes? Hostia ¿En serio? No me había dado cuenta Como no estoy En los dominios Zora En serio Tío Me has abierto La luz Me has abierto La mente He visto la luz Gracias a ti Tío No me lo esperaba Para nada Para esta cueva helada No tengo Ninguna especie De guía ¿Vale? Chicos Como en los templos Que sí que tengo guías Y tengo guía Para el templo del agua O sea guía Pero Echa por mí Tengo ahí apuntes Yo le llamo guía Pero son más bien apuntes Se debe Denominar Coño No sé vocalizar Se debe Denominar más bien Apuntes Que guía Yo le llamo guía ¿Vale? Para los que teníais esa duda Que en estas últimas partes He dicho Pues gracias a mi guía Del templo del bosque O del templo del fuego Me he podido pasar Estos templos Con facilidad He dicho en partes anteriores Pues me refiero a apuntes Que tengo unos apuntes Por ahí Y bueno Parte importante De este juego de Zelda La inclusión De las rupias plateadas A partir de este mismo momento En el que veis las rupias plateadas Van a aparecer Un montonazo de veces En el juego Y son importantes Para avanzar En ciertos templos Ciertas mazmorras Como estas Antes No ha aparecido Ninguna rupia plateada En las anteriores mazmorras Templos y todo eso A partir de ahora Aparecerán En todos O casi todos Las rupias plateadas No me No me gustan En realidad Lo único que voy a decir Es que No me gustan No me gusta la idea Y todo eso Personalmente No me gusta No estoy diciendo Ni que sea una mierda Ni nada Estoy diciendo Lo que me parece A mi opinión Pues bueno Coño Tened cuidado Con estos murciélagos Hemos visto ya Murciélagos De fuego Y todo eso Y ahora nos veremos Los de hielo Que acabéis de verlo Pues cuidado Pues cuidado con esos Porque os pueden congelar Los hijos de puta ¿Vale? Así que Tened cuidadillo No Me cago en el puto Gamepad de la play Lo juro Joder Con el puto Gamepad de la play Es que Los saltos Con el Gamepad este De la play Que tengo Para el ordenador No son muy buenos Este fuego azul No parece ser natural ¿Crees que puedes Usarlo para algo? Que puedas No Que puedes Eduardo Tío Podrías haberte currado Más la traducción Es una buena intención Y además la traducción Está bien ¿Vale? Pero Podrías haberla Hecho perfecta Que tampoco es tan difícil Tío Eduardo Me refiero a Me refiero a Eduardo A2J Que es el que Traduz El que traduzió Tradujo No sé cómo se dice Creo que es Tradujo El que traduzo De forma no oficial Este juego al español Un fan de la saga Zelda Que Traduzió este juego Al español Aquí en los mundos Internautas Pues podría haberse Currado mal la traducción Tranquilos Este no es el Templo Del agua Muchos Creéis Sobre todo Mucha gente Por primera vez Que juega este juego Y las personas Que jugaron por primera vez Este juego Se pensaban Coño Esta es la La Siguiente mazmorra Pues no La siguiente mazmorra O templo Es otro Esto es simplemente Una mazmorra larga Para conseguir una cosa Importante Que necesitamos Para el siguiente Templo ¿Vale? Así que Aquí no os vais a enfrentar A ningún jefe Mini jefe Sí Y tampoco es que No llega Ni a la altura De mini jefe Pero total Lo malo es que Llevamos solamente Una botella Y vamos a tener que Dar muchas vueltas Volver a por fuego Y todo eso Como solo tenemos Una botella Es lo que hay Yo recomiendo Tener más botellas Para esta parte Del juego Detrás Vale Aquí hay una puerta Creo que Tenemos que usar Aquí O si no Tendremos que volver Y será un partido Impresionante Espero que no Escuchéis mucho ruido Chicos Lo siento mucho Vale 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 Tenemos que conseguir Todas las rupias Plateadas Y aparte El fuego Tenemos que conseguir El fuego Que es obligatorio Chicos Obligatorio Joder Putos murciélagos De los huevos Los odio Te odio Pero mi hermano La que yo debería Vamos a centrarnos Primero en las rupias Plateadas Como estáis viendo Ahora mismo Y luego iremos A por el fuego Vale Vale Link Vale Ahora hay que Impulsarlo Para allá En fin Tengo aquí Una guía Creo que está Bastante bien Bueno guía Lo que he dicho antes Apuntes Del templo del agua Y espero que De la talle Que no lo pasemos Tan rápido Como el templo del fuego El templo del agua En realidad Que yo recuerde No es tan largo Y en realidad No es tan difícil Lo que pasa es que Es Es lioso Y Y a veces Un poco infantil Y rollero Eso es el templo del agua Y aquí En este juego Encontramos Templos muy maduros Y todo eso Con una lógica madura Y el templo del agua Es en realidad Una lógica infantil Y la gente No se lo espera Y puede ser Vamos Puede ser La pesadilla De todo el mundo Porque no se espera eso A ver Vale Ahí hay otra Rubia plateada Iba a decir Rubia Rubia plateada En fin Espero que no escuchéis Mucho ruido Chicos Yo lo siento Yo lo siento mucho Pero Más de lo que estoy haciendo Ya he avisado a la gente Y todo Y más de lo que estoy haciendo No puedo hacer Yo aviso a la gente De que no haga tanto ruido Que no hable a gritos Ni nada Y sigue haciéndolo Yo más de lo que ya hago Yo no puedo hacer Lo siento si escucháis ruido En mis guías Pero Y lo siento que esté hablando Todo el rato Del tema del ruido Lo siento mucho Chicos Pero Es que me toca mucho Las pelotas Este tema Me toca Las pelotas De una forma Vamos Una forma increíble En fin Vamos a usar aquí El fuego Con el hielo Vamos a pillar La rupia plateada Y seguiremos Ahora Pedazo por tazo Ala Venga Va Que más Yo no sé que hacer Si hablar mientras hay ruido Para que no se escuche el ruido En la grabación O si ya pasar del tema Darlo por hecho Que va a haber mucho Mucho ruido Se va a escuchar Muchas cosas gilipollas En este vídeo Y ya está No sé No sé que hacer Si dar paso A que se escuche el ruido Y que me dé igual O si hablar Durante el vídeo Contar cualquier gilipollez Para que no se escuche el ruido No sé lo que hacer Y es una pena Es una pena Que porque este Este es un juegazo Este es el mejor juego De la historia Es un juego Increíble Y de los que más me gustan De todos Este es el juego Que más me ha marcado En toda mi vida Y es una pena Que no pueda comentar Como yo quiera Porque ni puedo Concentrarme Y además Es que No sé chicos No sé No puedo concentrarme No puedo Comentar lo que Yo quiero Hay mucho ruido No sé chicos Yo ya no sé Ni lo que digo Como podéis ver Estoy muy desmoralizado Con este tema Simplemente estoy Hasta la polla Es que Aviso Una y otra vez Por favor No hagáis ruido Estoy grabando ¿Vale? Eh No No habléis a gritos Eh Digo muchas cosas Y pasan Y pasan Y pasan del tema Yo aviso Y aviso Y aviso Y aviso Y aviso Y pasan Y no me hacen caso Entonces tengo dos opciones O grabar Y que haya ruido O no grabar Esas son mis dos opciones Vamos a quemar Este hielo Pues ya está Ya nos hemos pasado A mazmorra Tenemos que enfrentarnos Al lobo de hielo Y ya estará todo Wolf en blanco creo Wolfo blanco No sé por qué dice Wolfos Si es wolfo Es singular Ya está Es que no es Ni mini jefe No es ni mini jefe Esta sala me gusta Muchísimo Muchísimo Pues aquí tenemos Lo que necesitamos Para el templo del agua Seik Están atrapados Bajo esta Gruesa capa de hielo Vamos que se han quedado Abajo Congelados Logré rescatar A princesa Zora Debajo del hielo Pero ella se dirigió Hacia el templo del agua Vale De puta madre Nos la veremos El templo del agua Spoiler Este hielo Es creado por una maldición El monstruo del templo del agua Es la fuente de la maldición A menos que destruyas La fuente El hielo Nunca se derretirá Si tienes suficiente coraje Para confrontar el peligro Y salvar los Zoras Te enseñaré la melodía Que te llevará Al templo Pues vamos allá Seik Tiempo pasa Gente se mueve Como un río fluye Y nunca termina Joder Que filosófico Una mente infantil Se convertirá En noble ambición El joven amor Se convertirá En profunda aflicción El agua refleja Crecimiento Ahora escucha La serenata del agua Para reflejarse en ti Una canción epiquísima Pero epiquísima Y preciosa Esta canción Aparece en Zelda Twilight Princess Y tiene mucha importancia Esta canción Es muy importante Es una versión remakeada La de Twilight Princess Y está bien hecha Pues en fin chicos Nos hemos pasado Nos hemos pasado Esta mazmorra Pero antes De tocar la canción Antes hay que hacer Una cosa Vale Antes de irnos Directamente al templo De fuego Hay que hacer Una cosa Obligatoria Yo creo Yo creo que es obligatoria No estoy seguro Del todo Pero estoy casi seguro Un 99% De que es Obligatoria Tenemos que pillar fuego ¿Vale? El fuego Este azul Para derretir el hielo Lo tenemos que pillar ¿Para qué? Para descongelar Al rey Zora Y tenemos que hacerlo Antes de llegar Al templo Del Del agua Ya no sé Ni lo que digo Coño Toda la gente Aquí hablando Y yo no sé Ya ni lo que digo Me cago En la puta madre Esperad Esperad Estoy grabando Coño Vale Vale Pues en fin ¿Veis? A esto me refería A esto me refería Bueno Una vez tenemos El fuego este azul Tenemos que ir A descongelar Al rey Zora Creo que es por aquí Tenemos que dirigirnos A la salida Descongelaremos Al rey Zora Nos regalará Una túnica Como la túnica Gorón Pero Tiene otra función Bueno chicos Hoy ya ha sido Ya El catarsis Ha sido ya La explosión Final De los ruidos Ya tenía Que hacer algo Si la gente No aprende Y se lo dices Pues hay que Enfadarse Y a ver Si de una vez Ya entienden Que Que coño Que es verdad Que estoy grabando Hostia Ya hoy ha sido El catarsis Final En fin Vamos a descongelar Al rey Voy a comprobar Si se escucha Vale Se escucha Todo Vale Vale Pues en fin Conseguimos La túnica Zora Y la princesa Ruto Está en el Templo del agua Como nos ha dicho Seik Y como Spoileado Yo antes Por culpa De la gente Que está Molestando Pues en fin Vamos a tocar La canción Que nos ha enseñado Seik Para ir directamente Al templo del agua O más bien O más bien Las cercanías Tu 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 Ir al lago Ilia Si Pues el templo del agua Está en el lago Ilia Y ya veréis Lo que hay que hacer Vale Vamos a tirarnos Y ahora Nos equipamos Las botas De hierro Cada vez Que queramos Sumergirnos Pues vale Aquí está El templo del agua Bueno La entrada Así que Con el gancho Vamos a darle Ahí Vale Ahora sí Este templo Muchas veces Recuerda Al de Tulip Princess Bueno En realidad Es al revés El templo de Tulip Princess Recuerda mucho Al templo del agua Y en realidad Es el mismo A ver Es un Sumérgete Y métete Por una puerta Con antorchas Apagadas Muy bien Tu mandas Estoy Ahora empezando A leer las anotaciones Nos ha costado Media horita En En conseguir Lo del granada Y la cueva helada A ver Ahí está Las antorchas Apagadas Y ahora Mismo Veremos a Ruto Y de mayor Aquí está La princesa La princesa Ruto No Veremos a Ruto Veremos a Ruto y para eso necesita nuestra ayuda para eso que mierda venga vale ahora nos acaba de enseñar la mecánica del templo que hay tres zonas en los que se cambia el nivel del agua y en eso se basa la lógica de este templo vale ahora tenemos que ir a la superficie vale y una vez aquí en la superficie vamos a ver que hay aquí tenemos que acabar con estas bolas de pinchos bueno hemos conseguido el mapa de la mazmorra y ahora tenemos que cambiar el nivel del agua como se cambia como se cambia tocando aquí la nana de Zelda vale ahora tenemos que volver por aquí y ahora me preguntaréis y ahora me preguntaréis como encendemos las antorchas pues o con palos o con flechas se puede que no se puede usar palos que no se puede usar palos siendo adulto vale 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 pues con flechas nos ponemos aquí apuntamos ahí vamos a poner aquí que es muy muy importante aquí las llaves son muy importantes vale, ahora según lo que tengo aquí apuntado tenemos que ir a la dirección contraria a la que hemos tomado, o sea que es esta y empujamos el bloque vale, ahora nos sumergimos ahora nos ponemos esto para volver a la superficie vale creo que es por esta puerta espero no equivocarme vamos a ver por donde tenemos que ir voy a ponerme las botas estas pues no me acuerdo como se hacía esto a ver si se hace así no estoy seguro vamos a ver como se hace esto lo siento mucho chicos por los ruidos ya me he cabreado todo lo que he podido y mira no he conseguido nada sigue habiendo ruidos yo más ya no puedo hacer que se escuchen mis días con ruidos sentencia final más ya no puedo hacer yo he hecho ya todo lo que he podido y no puedo más no puedo más simplemente cuando una persona ya llega al límite ya no puede más vale creo que ahora tenemos que subir a la superficie ahí estamos vamos a ver esto que tal vale otra llave de puta madre a ver las botas de hierro vale de puta madre botas kokiri y a ver me pone que cambie el nivel del agua dentro de la torre y que golpe el interruptor no se que pues vale ahora tenemos que estar dentro de la torre entrar coño yo ya no sé ni lo que digo ya vale hay un montonazo de ruido aquí vale eh chicos yo ya no aguanto más chicos así que nos despedimos ya y nos veremos dentro de unos segundos para vosotros y para mi será dentro de bastante así que adiós chicos nos veremos en unos segundos adiós ye que pasa gente pues bueno vamos a seguir aquí con el ocarina que para mi ha sido para mi ha sido un día y para vosotros ha sido unos segundos el cambio escucharéis ruidos como siempre pero pero creo que ya no son tan fuertes como los de antes vamos a seguir con el templo del agua que este templo es una tortura quien quien hiciera este templo tendría que estar muy cabreado con la raza humana para crear esta aberración este templo es una abominación este templo es el apocalipsis de la raza humana en serio quien creara este templo tendría que tendría que estar muy cabreado con la raza humana para crear esto porque es chungo chungo de cojones este templo ya sabéis el truquillo del templo la lógica está en las llaves y en cambiar el nivel del agua ahí está las dos cosas clave para pasarse este templo tener las llaves y usarlas en el momento adecuado tener todas las llaves que puedas y usarlas en el momento adecuado y luego lo de cambiar el nivel del agua si tenéis esas dos cosas bien las tenéis ahí en mente y sabéis cómo funciona este templo no es tan difícil pero la primera vez que alguien sepa este templo y sin guía se puede pasar aquí horas y muchas de hecho bueno vamos a acabar con estos primero con las conchas estas vale vamos a acabar con esta tío si le he dado que me estás contando le he dado 15 veces ya mira si es que le he dado le he dado coño le he dado si te he dado tío que me estás contando pero que me estás contando hombre por favor como odio este templo y los enemigos hay una araña que seguramente veremos más tarde que es más hija de puta es más hija de puta la araña mira que la odio es una araña que da un asco como odio las arañas en los juegos de Zelda porque este no es el único juego de Zelda en el que salen arañas no salen en bastante juegos de Zelda de hecho y las odio si que son enemigos difíciles las putas arañas de los cojones pues bueno eh eh es fácil perderse en este templo porque es lo del cambio de nivel del agua y el juego de llaves y es eh muy fácil lo de no tener todas las llaves que necesitas y además las llaves están muy escondidas como podéis ver vosotros si os guiáis por este vídeo no tendréis ningún problema en pasaros este templo a no ser que yo me enganche y si me engancho pues cortaré partes y pondré solamente las partes correctas en este templo en el templo de fuego no corté ninguna parte ni una en este templo en este templo y en este vídeo creo que sí vale y sal por la puerta que está a nivel del agua a ver ahora que tengo que hacer vale golpea el interruptor de la base de la torre y me ha terminado de coger llave vuelve al interior de la torre y sal por la puerta que está a nivel del agua yo creo que lo estoy haciendo bien ahora no sé prefiero no entrar por esa puerta que vuelva al interior de la torre para qué tendré que volver al interior de la torre no sé ahora tenemos que buscar la brújula y va a ser va a ser un poco difícil lo de la brújula creo a no ser que esté aquí claro seguramente estará aquí lo de la brújula la brújula no es obligatoria para pasarse el templo pero esta es la brújula sin lugar a dudas no es obligatoria para pasarse el templo la brújula pero viene muy bien pero que muy bien viene vale ahora iremos a la sala donde vimos a Ruto en este templo y conseguiremos una llave ahí estamos la brújula ten cuidado Link joder lo sabía pues bueno en la sala donde vimos a Ruto conseguiremos una llave y además volveremos a cambiar el nivel del agua a ver la sala de Ruto joder menuda vuelta he dado me cago en la puta si estaba al lado he dado una vuelta increíble joder solo 5 tío en serio tranquilo se puede conseguir una escama para que dure más la duración del buceo la conseguiremos en la última parte de esta guía que es la parte extra que ahí conseguiremos todas las cosas extra o sea lo enseñaré enseñaré como se consigue cada cosa extra este juego al 100% lo vamos a tener gracias a esta guía pues vale ya tenemos ahí tres llaves y ahora me pone que vuelva a la a la torre vuelve a la torre y sube hasta donde está el nivel del agua y entra por la puerta cerrada vale 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 ya sé a qué se refiere bueno a qué me refiero no hace falta entrar por la torre creo yo es abrir una puerta que está por aquí y está cerrada esa puerta esa puerta es y bueno de momento parece que lo estamos haciendo bien voy a guardar la partida mirad este es el lugar que decía antes este es el lugar de la araña no subáis aquí porque una araña os va a caer de ahí abajo a la hija de puta como la odio la odio al morir y ahora si al final me dará al final me quita la vida la puta aún aún me quita la vida coño es que va a resucitar y me va a quitar la vida la hija de puta voy a tener pesadillas con esa araña de los cojones lo juro venga tío ya me has tocado los huevos gancho de los huevos ahora a flechas a gastar flechas vale ahora irnos por aquí y tenemos esto y aquí podemos cambiar el nivel del agua cambia nivel del agua y entra por la puerta cerrada del tercer piso que es este en el que está ahora el nivel del agua vamos a entrar por una puerta cerrada de aquí vale esa es la salida por si queréis salir ya podéis salir en serio tío donde está esa puerta cerrada ahí está vale lo estamos haciendo bien tranquilos os lo aseguro y por cierto como curiosidad para aquellos que no os hayáis pasado este juego ni sepáis mucho de este juego que es la primera vez que veis este juego nos vamos a enfrentar a un mini jefe en esta mazmorra y ese mini jefe es es mini jefe pero es mucho más difícil que muchos jefes es de los enemigos más difíciles del juego siendo mini jefe podrían haberlo puesto como jefe de esta mazmorra imaginaos lo difícil que es vale coño me he equivocado ahí estamos ahora vamos a hacer un puzzle de estos guapos y que me gustan yo los puzzles que yo digo y todo eso no los tengo apuntados no tengo aquí en los apuntes nada sobre como pasárselo los hago yo mismo vale vale casi me caigo está saliendo todo como planeaba está todo bien de momento vamos a matar esta araña de los huevos toma hay tipo francotirador hacia abajo ala no me la quiero jugar y como no me la quiero jugar pues le voy a dar aquí ahí estamos por eso no me la quería jugar mierda la he cagado no tenía que haberlo hecho así es que estaba tan cerca que yo creía que era así pero parece ser que no ala ahí con la flecha a gastar coño a gastar flechas ahí vale será así coño así es vale ahora le doy aquí otra vez al rombo y ya veréis cómo se hace esto es divertido ala a gastar flecha pues se sube así está guapo eh muere joder te vas a tragar una bonita bomba ¿sabes? ahora toma traga bomba no me la juego mato a ese porque ese te puede quitar el escudo y te puede quitar un montón de cosas voy a volver a ponerme la ocarina y en fin esta es la sala del mini jefe que os decía así que atentos eh es un escenario raro melancólico ahí bastante gris y nublado fuertes barras de hierro están bloqueando la puerta no puedes abrirla solo con tus manos vamos a volver aquí y aquí lo tenemos link oscuro véncete tú mismo hay varias formas de matarle voy a intentar así también se puede con el martillo que lo leí vamos a intentarlo con el martillo pues bueno nos hemos cargado a link oscuro nunca me había sido tan fácil matar a link oscuro nunca y aquí obtendremos el objeto de la mazmorra que es un objeto que nos va a gustar mucho porque ya lo tenemos de hecho es el gancho más largo este el super gancho lo que sea así que no es así nada super novedoso no es ahí un objeto impresionante que te impresione muchísimo como puede ser el arco no 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 y bueno esto es un poco difícil link sé cuidadoso no te dejes tragar por los vórtices esta parte es es difícil hay que reconocerla hay que reconocerlo coño no sé hablar ya a ver vale tenemos que pillar una llave agarrándonos al cofre con el gancho vale chicos pues así se hace me da miedo no lo sabía uff no sé cómo he entrado lo juro no lo sé buah 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 es difícil eh chicos es difícil buah buah no 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 piensas que caer en el torbellino Ahí estamos Estoy ya casi sudando Buf chavales Es chungo Esta parte es chunga Yo no sé si quitarme las botas porque estoy cagado No me atrevo a quitarme las botas de hierro Buah, yo no sé cómo hemos entrado, lo juro No sé cómo hemos entrado Mirad, si es que ya casi ni puedo localizar No sé ya ni lo que digo Sigue por el pasillo del cofre y volveremos a la sala de la torre Cuando el nivel del agua está al máximo Entraremos por la puerta que no tiene Diana Vale, vale, vale Ya sé de qué va todo esto Ya lo sé, ya lo sé El nivel del agua al máximo tiene que estar, ¿no? Pues allá iremos Por cierto, voy a guardar Que ya sabéis que yo soy mucho de guardar Algunos están ahí ya hasta los cojones A ver Cuando el nivel del agua esté al máximo Entraremos por la puerta que no tiene Diana Y nos hundiremos con las botas Pues creo que esta es la puerta que no tiene Diana Y aquí nos tenemos que hundir con las botas Vale, mueve el bloque Y pon el nivel a la mitad Vamos, que tenemos que ir a la sala Donde estaba Ruto Para poner el nivel del agua A la mitad Vamos a poner el nivel del agua A la mitad, chicos A ver, la sala de Ruto Sí, seguramente está aquí abajo Ya veréis Que siempre me está trolleando este juego Ahí está Como os dije, este juego siempre me quiere trollear Y quiere hacerme buscar la sala de Ruto Cuando la tengo justamente al ladito Maldito juego Que me quiere trollear Me gusta ahí como nada Es una sensación ahí maravillosa Cuando Link nada Y lo controlas tú, claro Y bueno, después de cambiar este nivel del agua Tenemos que Que volver a cambiar el nivel del agua En el interior de la torre ¿Vale? Vosotros haced lo que yo os digo Y ya veréis como os pasáis el templo Pues vamos Pues venga, vamos A cambiar el nivel del agua Dentro de la torre Como bien pone En mis apuntes Vamos Vamos allá Aquí cambiamos el nivel del agua Vale Vale Y bueno Supongo que ya lo sabréis Pero con este nuevo gancho Podemos llegar más lejos Y ahora tenemos que ir a lugares En los que antes no podíamos Vamos a buscar El ojo A ver donde está el ojo Lo acabo de ver ahí Aquí está Y con el gancho Esto se tiene que hacer rápido Y con el gancho Tenemos que llegar hasta allá Ahí estamos Vale Ahora seguimos por aquí Voy a tapar esto Y pillamos esto Que será una llave pequeña Supongo Ahí estamos Nunca vienen mal corazones A ver Vuelve a la sala De la torre Y húndete hasta el primer piso Tú mandas Apuntes Tú mandas Pues nos vamos a hundir Al primer piso A ver Entra por la puerta Que está cerca De la bola De pinchos Vamos Esta puerta Que tenemos aquí Y joder Que me han atacado Las hijas De puta En teoría Es esta puerta Habrá que usar el gancho Voy a mirar Pues no No hay que usarlo Parece que no Quedan las bolas de pinchos Jamás conseguirán darme Vale Vale Ahora Seguimos por aquí Y tenemos otra especie De laberinto Voy a leer Lo que pone aquí Vale La siguiente sala Ve a la derecha Pues prefiero no ir a la derecha ¿Sabes por qué? Porque Ahí hay un torbellino Me cago en las putas arañas Las arañas de los cojones Putas arañas de los huevos Lo juro Lo juro Pues Es que En este laberinto Hay que hacer algo Pero no sé el qué Y tengo que Tengo que mirar aquí A ver Qué se tiene que hacer Según lo que pone aquí Hay una grieta En alguna sala Hay una grieta Que hay que romper Pues aquí no hay ninguna grieta Chavales Pues vamos a seguirnos ¿Eh? Yo sé que Había Un laberinto Parecido a este En este juego No, 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 no Mierda Yo sé que En este templo Había un laberinto En el que En el que Había que hacer una cosa Todo rara Pero Rara A más no poder Y no sé No sé cuándo llegaréis Aparte Pues Voy a tirarme No sé Vale Aquí está la grieta Vale, vale, vale Muérete Aquí está la grieta Vale Te odio Te odio Te odio Pues no sé Pues no sé si tengo que Echar Todo recto Por aquí O no No sé si estoy haciendo bien esto Me parece que sí A ver A ver Es que esta parte Creo que también se detona Con una bomba Y si Os fijáis Es de un Una tonalidad Diferente ¿Veis? ¿Veis? Hay tonalidades Hay tonalidades Diferentes A ver Por donde tengo que tirar Ah, vale Ya sé por dónde tengo que tirar La mierda Esta Ya lo sé Ya lo sé Tranquilos que sé lo que me hago Sé muy bien Lo que me hago Por cierto Nos falta ya poco Para terminar este templo Nos falta Joder Últimamente Y no sé hablar Ya Estoy contando Unas paridas Cuando hablo Pues vale Creo que tenemos que ir Por aquí Chavales No Buah Buah Cagada Stream Cagada Extrema Chavales A ver Que se levanten Estos Estos Geysers O lo que sea Vamos A la puta mierda Voy a accionar esto Buah Es que Aunque no lo creáis Es chungo ¿Eh? A la mierda Arañas Vale Ahora tenemos que ir Por la derecha Según Según mi guía ¿Vale? Según mi guía Bueno Mi guía Mis apuntes Ya sabéis Yo no Yo no estoy siguiendo Ninguna guía Estoy siguiendo Mis propios apuntes Abre la boca Tío En serio Como la odio Con lo fácil que eran Antes matarlas Que antes las mataba Enseguida Y no sé por qué Pero ahora me cuestan Las putas Ostras Estas De mierda Bueno Entramos aquí Y ya veréis Sorpresita De navidad La gran llave Chavales Pero antes Quiero curarme La vida No No Era una hada No Esta no Esta no Esta no Esta no la desperdicio Sobre todo porque Puede ser Nos importante Y muy Muy útil Esa No la desperdicio Chavales Bueno chicos Ya estamos preparados Para ir a por el jefe Ya lo único que nos queda Es ir a por Es ir a la sala Donde está La La puerta Esa Enorme Que aguarda el jefe Nos enfrentamos a él Y ya nos sacamos Este odioso Templo Sobre todo No sé Que Que Odio más De este templo Si la dificultad O los enemigos Que hay en este templo No sé No sé Que es lo que más odio De este templo En serio Una vez le pillas El truco Ya no es difícil Este templo Pero los enemigos De mierda Si que joden En fin Ahora lo que tenemos Que hacer Es subir el nivel Del agua Al máximo Vale chicos Y cuando nos pasemos El templo Tendremos que conseguir Las flechas De fuego Vale Tenemos que subir Al máximo El nivel Del agua Creo que es por aquí No estoy seguro Del todo Pero Vamos a ver Que tal Si Creo que es por aquí Va Cae araña De mierda Joder Te ha costado Lenta de los huevos Es que en serio Odio a muertos Los enemigos De este templo Me han jodido Que flipas Vale Nos ponemos aquí La ocarina Vale De puta madre La puta araña De los huevos No pienso gastar Más Más flechas Con Con los enemigos Estos de mierda Lo tengo muy claro Ni más flechas Ni más tiempo Pienso gastar Con ellos Me tienen hasta Los huevos Ya Pues ya está Ya estamos Ahí En la puerta Del jefe No 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 tendría Que haberlo Hecho Vale Vale Vamos allá ¿Estáis listos Chavales? Agua especial Vamos a ver Hay un monstruo Bajo el mar O algo Bueno Bajo el mar Bajo el agua Esta Ten cuidado Este enemigo Me recuerda Me recuerda Mucho Al Al Epico enemigo Que nos enfrentamos En Sonic Adventure 1 Ese enemigo Que se llama Chaos Y que aparece Ahí De agua Pues me recuerda Mucho A ese enemigo Bueno No es muy difícil Este jefe A menos de momento No me acuerdo Mucho De este jefe En la realidad La realidad Joder No tengo Ni puta idea De hablar En realidad Coño Suéltame ¿ieur Y, No Crazy Coño Déjame Suéltame 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 Te odio Suéltame Suéltame Coño Esta ¡Qué zorra! ¡Buah! Yo no me fío, ¿eh? ¡Hostia! Me está rodeando, ¡qué hijo de puta, ¿no? ¿Por qué te tiras, Link? ¡Estás loco! ¡Coño! Pues parece ser que sí que es difícil el jefe este, ¿eh? ¡Suéltame, va! ¡Suéltame, hostia! ¡No! ¡Me va a matar! Ya no me queda casi vida, hostia. ¡Hala, venga, va! En fin, chicos, va a haber cortes en esta parte, y si muero en esta batalla, pues no pasa nada, chavales. Yo corto y pongo la parte en la que me salga bien, y eso que yo decía que el jefe del Templo del Agua no era tan difícil, y que Ganondorf y Volvagia sí que eran especialmente difíciles. ¡Me callo! Retiro lo que dije. Yo no recordaba como un jefe tan difícil, pero ya veis. Sí que es difícil. Retiro lo que dije de que Ganondorf y Volvagia sí que eran jefes difíciles, y este no. Lo retiro. Si es que hasta la bolita de mierda me está pegando. Hasta la bolita esa de mierda. Es increíble esto. ¿En serio, tío? Si le... Venga. ¡Venga, va! ¡Venga, ala, va! ¡Muerte! ¡Hombre, darle sí que le he dado, pero otra cosa es que le haya dado una buena paliza! ¡No! No, 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 te odio, te odio. muere coño coño es que me equivoco de botón todo el rato me estoy equivocando de botón coño dale link hostia te cuesta el link te cuesta joder que me equivoco de botón no te vayas a citar el agua link cojones joder es que le doy al gancho no le doy arriba no no lo sabía lo sabía cuantos corazones me vas a quitar va déjame suéltame hostia lo sabía como odio a este jefe yo decía que era fácil fácil los cojones lo retiro vale lo retiro rotundamente que este jefe era fácil todo contrario a ver si me vas aquí hijo de puta coño pues casi eh pero quieres darle con el puto gancho gilipollas link tío en serio eres más tonto imposible coño que me equivoco de botón no 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 joder joder si que me está costando el jefe este me cago en la puta huye link huye 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 que los tienes atrás no no joder si es que yo lo di a la izquierda y me sale a la y me sale arriba cuando le doy al botón nieto mojo no 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 me caño en la puta no 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 tunnels no 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 boredarnos ni anything musen montón no 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 te Joder, me tienen aquí Empisionado Niños, no lo intentéis en casa No intentéis matar a este jefe en casa, niños Ya lo he matado, ¿no? No me jodas, no me jodas que hay otra fase Ya estoy hasta los huevos Al final, el hada resultó muy, muy, muy útil el hada Sin el hada, no me habría pasado este jefe Ahí está el contenedor Te odio Pues bueno Otro templo que nos pasamos, chavales El siguiente creo que es sencillo, creo No me la voy a jugar porque dije El jefe del templo del agua no es tan difícil Y mira Y mira lo que me ha costado Ahora sí que pega mal la cámara de los sabios Parece que hay más de agua Y acabamos de terminar el templo del agua Y el sabio es... ¡Ruto! 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 Amén. Y el medallón del agua. Ahí lo tenemos. Mira qué cara de felicidad tiene Link. Pues bueno chicos. Ya hemos arreglado el problema de los dominios Zora y el lago Ilia. Así que ahora en teoría ya no está nevando. En teoría no me acuerdo del todo. No sé si en los dominios Zora está aún todo ahí congelado o no. No me acuerdo. A eso me refiero. Bueno, destruyeron. Destruisteis. El lago se ha llenado. Y se va sin que nosotros lo sepamos. Para que no nos demos cuenta. Pues bueno chicos. Esta parte ya casi se termina. Pero antes tenemos que hacer unas cosillas. Vamos a leer esto. Tenemos que conseguir las flechas de fuego. Y cuando las consigamos se habrá acabado este vídeo. Vale. Otra vez la canción del sol. Y amanecerá. Esto es un poco difícil. Hay que tener precisión. Y hay que calcular el momento justo. Ahí estamos a la primera. No me lo creo ni yo, ¿sabes? Pues ahí tenemos las flechas de fuego. Mira que épicas. Y que bonitas son. Vamos allá. Navi corre. Un detener a guanabi. Ahí estamos. Flechas de fuego. Y bueno chicos. Yo creo que con esto ya dejamos el vídeo. Así que. Espero que os haya gustado esta parte. Ha sido divertida. Y ha habido muchos ruidos al principio. Pero luego más o menos a mitad del vídeo ya se han arreglado todos los problemas. Bueno. Más o menos. Así que nos veremos en la próxima. Que será tan divertida como esta. Adiós. Gracias.